Hola amigos de Xbox, yo soy Dani Quino. Yo soy Amocho y el día de hoy en Xbox al Día vamos a hablar de los esports o deportes electrónicos. La competencia global para ver quién es el mejor en títulos que van desde los deportes tradicionales hasta los RTS. Pasando por mis favoritos, los de balazos como Gears, Halo o Overwatch. Bueno, bueno, pero primero vamos a platicarles de qué se trata. Vamos. Primero, un poquito de historia. Universidad de Stanford, 1972. Decenas de estudiantes se reúnen para celebrar un torneo de Space War. Casi una década después, el propio Atari organizaría el Space Invaders Championship, reuniendo a más de 10.000 participantes y dejando en claro que los videojuegos habían llegado para quedarse. Pero no es sino hasta 1997 que se llevó a cabo la que fue considerada como la primera competencia de esports, el Red Annihilation de Quake, donde el ganador se llevó un Ferrari. Con la llegada del nuevo milenio, los World Cyber Games y la Electronic Sports World Cup marcaron la pauta de lo que conocemos como esports hoy en día. Un espectáculo millonario que crece en adeptos día con día. Bueno, ¿y actualmente cómo funciona o cuáles son las ligas más importantes del mundo? Ah, pues mira cómo sí estudié. Las más importantes a nivel global son ESL o eSports League. Es una de las organizaciones de esports más grandes del mundo, que sirve como trampolín para los jugadores inexpertos, ya que está abierta a jugadores y equipos de cualquier nivel. The International. Especializada en Dota, contó con una bolsa de 20.7 millones de dólares para el equipo ganador. ¿Ves mamá? Me hubieras dejado de desvelarme jugando. Dreamhack. Se originó como una Lampardia en Suecia, pero su influencia lo ha llevado a expandirse al mundo, hosteando circuitos importantes de juegos como StarCraft y Counter-Strike. MLG o Major League Gaming. Sus torneos fueron los primeros en ser televisados y son la liga que cuenta con la mayor cantidad de títulos en competencia, además de ser la responsable del torneo de Gears que se llevará a cabo en la Ciudad de México. A ver, Demi, pero por ejemplo, supongamos que yo soy muy bueno en el Gears. Ay, Gabo, yo no manches. Y el día que te invité a mi casa, hasta mi abuelita te estaba mate y mate y mate. Ay, pero con la motosierra sí que chiste. Además dije supongamos. Bueno, me voy a esforzar. Una vez que descubres que no solo le ganas a tu hermanita, sino que también compites en Xbox Live, te recomiendo que participes en torneos locales para que vayas subiendo tu nivel en lo que encuentres un equipo para ascender a ligas mayores. Eso sí, para ser un jugador profesional necesitas mucha preparación. Ejercitar tu cuerpo y mente, alimentarte bien, estudiar las técnicas y tácticas de los mejores y por supuesto, practicar mucho, como un verdadero atleta. ¿Me estás diciendo que si me aplico puedo ser el Messi de los eSports? Pues no sé si el Messi, pero igual te alcanza para jugar en el equivalente en eSports de la América. Para formar tu equipo, puedes usar los clubes de Xbox One. Ahí seguro encuentras gente que esté buscando armar un equipo en el mismo juego que tú. Ya que tengas a tu equipo, deberán tratar de dominar el área. Pueden empezar con la plataforma Arena en su Xbox One que estará disponible próximamente. Aquí, no solo Microsoft, los desarrolladores o las ligas de eSports organizan torneos, sino también la comunidad. En este punto, el aspecto táctico se vuelve importantísimo. Por eso, los equipos profesionales cuentan con coaches y un régimen de preparación muy estricto, ya que los jugadores profesionales necesitan, además de habilidad con las manos y agilidad mental, dominar el metajuego. ¿El qué? El Most Efficient Tactic Available, o sea, elegir la opción más eficiente dentro de un abanico de posibilidades. Ok, a ver, pero superdominamos el metagame y ya ganamos la Copa Cuapa Gears por tres años consecutivos. Somos como el Barça de Guardiola, pero Gears. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Cómo nos volvemos pro y ganamos mucho dinero? Deben buscar expandir sus horizontes, participando en torneos nacionales e internacionales como el Gears Pro Circuit México. Si tu equipo demuestra tener el nivel suficiente, podrás jugar contra los mejores, como si estuvieras en la Champions, para que me entiendas. Uy, ya me vi ganando millones, Dani, vas a ver, hasta todos necesitamos taquitos campechanos. Siempre dice lo mismo. Algunos de los juegos más importantes dentro de los eSports son Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, StarCraft, y por Xbox, Forza Motorsport 6, Halo 5 Guardians, Gears of War 4. Así que si tú dominas alguno de estos títulos y estás dispuesto a prepararte como un campeón, tienes la gloria a tu alcance. Imagínate formar parte de alguno de los mejores equipos en México como Splice y Team Quetzal, de Latinoamérica como Leon Gaming, o del mundo como Cloud9 o SK Telecom T1. Bueno, eso sí estaría en chino. Tener patrocinio, uniforme, viajar por el mundo. ¡Como un rockstar! No, Dani, saliendo de grabación me voy a poner a practicar. Esta vez tu abuelita no tendrá oportunidad. Recuerda que el 21 y 22 de enero puedes vivir toda la emoción y las jugadas imposibles de los eSports en vivo con Gears Pro Circuit México. Vamos a apoyar a los gamers mexicanos. Puedes comprar tus boletos a través de Ticketmaster. Sí, vamos. Y si tú tienes alguna duda sobre el evento, no olvides escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Xbox México. Yo soy Dani Quino. Yo soy Gabo Chubb y nos vemos en el siguiente Xbox al Día. ¡Gracias!